Hay que ser valientes para andar en este mundo Para ser un creador y no un soldado moribundo Para defender las causas, si no importa nos quién gana Para no bajar los brazos, sonreír en las mañanas Hay que hacer silencio para encontrarnos el alma Para guardar la inocencia, para no perder las ganas Para no escuchar lo que dicen Para sanar cicatrices, para enfrentar los dolores Para cambiar los colores Y yo estoy pensando que no tengo ganas de ganar Ni tampoco de perder Porque a fin me acordé Que es mejor andar liviano, sin pensar en el pasado Y andar ligero de equipaje, para enfrentar este viaje Sin prejuicios ni barreras, soñando lo que más quieras Lo imposible es una excusa, para no soñar en grande Pero el agua que no fluye, se pudre en cualquier estanque Ya no hago caso a las mentiras Ya no hago caso a las mentiras, que hacen ruido en tu cabeza Pero lo que más te asusta, si no lo enfrentas Ya regresa y yo estoy Pensando que no tengo ganas de ganar Ni tampoco de perder Porque a fin me acordé Que es mejor andar liviano, sin pensar en el pasado Cuando todo se pone oscuro Y parece que el día no llega El ruido te agobe, el silencio te asusta Y buscas la salida De alguna manera aprendí que la ausencia del miedo No significa valentía Porque a veces la única salida Es mirarlo de frente y sentirlo ahí arriba Y yo estoy Pensando que No tengo ganas de ganar Ni tampoco de perder Porque a fin me acordé Que es mejor andar liviano, sin pensar en el pasado Y yo estoy Pensando que No tengo ganas de ganar Ni tampoco de perder Porque a fin me acordé Que es mejor andar liviano, sin pensar en el pasado Y yo estoy